Nosotros estamos apegados al mundo, hay una exigencia de parte de Dios para los que nacieron de nuevo Jesús dijo, yo estoy en el mundo, que dijo Jesús, yo estoy aquí Pero que dijo, no soy de este mundo, ahora que reconoce el del nuevo nacimiento Que está en el mundo, pero una cosa es estar en el mundo y otra cosa es amar Entonces cuando yo no he logrado identificar esto, no tengo una convicción real Si he nacido o no he nacido Entonces la gente que ha nacido de nuevo, pueden observar que hay algo que nosotros tenemos que aprender A discernir y es que aunque el mundo sea atractivo y llene los ojos de nuestros deseos Ya nosotros tenemos a uno a quien amar ¡Gracias!